El paro en Grecia ya es del 27% según los últimos datos de noviembre de la Oficina Nacional de Estadísticas. Este porcentaje supera por primera vez al de España. Además, se ha revisado el paro de octubre para situarlo en cerca de ese 27%. La media de la Eurozona es de alrededor del 12%. La situación es especialmente dramática para los jóvenes griegos de menos de 25 años que quieren trabajar porque el porcentaje se eleva al 62%. El gobierno prevé un retroceso en la economía del país este año del 4,5%.